En este nuevo aniversario del Nuevo Diario, 30 años de vida al servicio de la comunidad santiagueña, quiero hacer llegar mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a este importante medio de comunicación de los santiagueños. Nuevo Diario nació en un momento muy especial de la vida institucional de la provincia para afianzar la libertad de prensa, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia, porque permitió la expresión de todas las voces de todos los sectores políticos, lo que favoreció a que tengamos una mejor y más veraz información. Lo que parecía imposible que haya un nuevo medio gráfico en la provincia, lo hizo posible un gran luchador de la vida, como fue y es don José María Cantos. Por eso quiero expresar mi reconocimiento a esa lucha de don Canto, que junto a su familia ha podido concretar esta importante obra. para él, para todos los trabajadores, para todos los periodistas del Nuevo Diario, que día a día trabajan para que esté a la calle este medio de comunicación que es parte de la familia santiagueña, mis más sinceras felicitaciones y deseos de éxito. ¡Feliz aniversario, nuevo diario, feliz 30 años de vida!